Cuando te quieres relajar, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pues un buen masaje. Un tailandés de esos buenos que se suben encima y que te meten las rodillas y los tobillos y los codos y eso me encanta. Pues irme a un spa que me toquen un poco las cosas, las espaldas y los cuellos y las caras con mi chico. ¿Este verano qué plan tienes, si se puede saber? Pues este verano voy a grabar la serie, supongo, y disfrutar también de la gira de Leunuco, que estamos de gira con Leunuco. Va a ser un verano genial, voy a visitar muchos sitios y voy a pasarlo bien. Me voy de vacaciones, además a varios sitios, y bueno, un poco de playa, un poco de familia, que se echa de menos, y nada, y relajarme y disfrutar del verano. Yo siempre tiro para el sur, para Cádiz, Caños de Meca, Zahara, Ibiza, Formentera, más o menos por ahí cuadra todo. No creo que me pueda ir fuera de España, pero escapadas a esos sitios seguro que sí. Bueno, como estoy grabando muchísimo, yo creo que tiraría eso, a un tipo balneario, pero si no, bajar a la piscina, aunque sea para que me dé un poco el rayo de sol, que en el plató no me da nada el sol. Pues la verdad es que no lo sé, voy a ir todo según la marcha, porque me espera la recta final del embarazo, estoy de siete meses ya, y me toca para finales de agosto. Así que voy a ir según la marcha, intentaré pisar mucho la playa, darle muchos bañitos y estar lo más tranquila posible. Voy a ponerte en un compromiso, un plan, si tuvieras que elegir solo uno para este verano, ¿cuál sería el planazo? Formentera. ¿Podremos ver alguna fotito en Instagram o en Twitter de tus escapaditas? Ah, seguro, a lo mejor no digo dónde estoy, pero igual una fotito sí que cae, un paisaje bonito, una puesta de sol. Muy bien, pues te estaremos siguiendo, muchas gracias. Gracias a ti, gracias.